Subsecretario de Comunicación y Gobierno Abierto, Facundo de Riarte, comienza la cartelera del Cine de las Alturas. Buenos días, sí, esta semana, el día domingo, en realidad se larga el Festival de Cine de las Alturas el día sábado, en la inauguración, y acá en la ciudad de Palpalá, del domingo 16 al sábado 22, se van a estar proyectando algunas películas. Entonces, hace un par de meses, digamos, visitaron los directores artísticos del festival, visitaron acá la ciudad de Palpalá, con la idea de que participemos como sede del festival. Esto por una política del intendente de revalorizar los espacios culturales y tratar de que formen parte de los circuitos culturales de la provincia. Los directores vinieron y conocieron el Cine Alto Hornosapla y decidieron, bueno, que este año forme parte de la muestra del Cine, del Festival de Cine de las Alturas. Subsecretario, este festival, ¿en qué consiste las proyecciones de las películas que va a haber en el cine? Bueno, como te decía, las proyecciones van a comenzar el domingo hasta el sábado 22, y algunas películas que se van a proyectar son de las más conocidas, Shilda, No me arrepiento de este amor, Koblik, de Sebastián Borestein, que es uno de los directores que va a venir a formar parte del jurado del festival. Después, también se va a proyectar al final del túnel, un par de películas del Festival de Bafisi, de Cine Independiente, películas extranjeras, de animación, por ejemplo, Piratas, Una Loca Aventura, Pollitos en Fuga, entre otras. Cabe aclarar que la entrada es libre y gratuita, pueden consultar la cartelera para ver los horarios en la página del festival, www.cinedelasalturas.com.ar o en la página del municipio, www.palpalap.gov.ar www.cinedelasalturas.com.ar